Ah, perro, ¿vas a poner changar o qué? Vamos a poner un negocio, carnal. Es todo. Miren, chavalos, aquí están las etiquetas de nuestro nuevo emprendimiento. Aguas algo bien. Ay, no malo. No, chavalos, la verdad es que este negocio que ustedes están viendo de venta de agua embotellada, yo hace más o menos unos ocho años, carnalillo. Lo hacía, ¿verdad? Lo hacía, porque no me alcanzaba lo que ganaba en farmacias de similares, entonces tenía yo que mezclarle con la venta de agua embotellada y como lo que aprendí a hacer fue el té de olón o el té chino, si sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo embotellaba agua y la vendía. En aquel entonces, carnalillo, a mí una botellita de esas me salía como en seis pesos. Entonces, yo la vendía en diez y el cliente la vendía en doce o en trece. Ajá. Ahorita ya los tiempos cambiaron. Te estoy hablando de hace ocho años. Ya una botella de estas, ahorita los números que hicimos, ¿en cuánto sale? Sale en diez pesos. En diez pesos. Entonces, el negocio la tiene que comprar aproximadamente en... Quince pesos. Quince pesos. Para darse en veinte, ¿verdad? Sí. Para darse en veinte. Pero, chavalos, aquí no estamos tomando en cuenta el gasto del gas. La gasolina. La gasolina. Y si tiene empleado. El hielo. También. Y el hielo. Entonces, todos los negocios son complicados, todos los negocios son difíciles, pero ahorita que está el salario mínimo, creo que está como en ciento veintitrés pesos, carnalillo. A veces un emprendimiento funciona bien y yo recuerdo que salía chicoteado de la farmacia y le decía a Cintia, cuésemela el olón, cuésemela. Tenía que tener todo listo. Sí, y te voy a platicar algo, carnal. Hacíamos un agua de horchata bien buena. Sí. Entonces, mi compadre Néstor y yo, que mi compadre era mi socio, porque nos hicimos socios, el agua de horchata, decíamos, hay que echarles polvos mágicos. ¿Sí sabes qué eran los polvos mágicos? No. Era suco. Oh. Era suco porque... ¿Qué sabía más bueno? No, sí. Estaba muy buena el agua, pero le poníamos suco porque como que los conservadores del suco hacía que la leche no se perdiera tan bueno. Se conservaba, pues se conservaba. Exactamente, porque en ese entonces yo no conocía lo que viene siendo el... El bensuato. El bensuato de sodio. No, ni idea. O sea, nosotros éramos emprendedores. Lo que traíamos era hambre, pues. Lo que querían era ganar dinero. Exactamente, pues. Exactamente. Y es que uno tiene que buscarle, pues. Sí, le tiene que buscar. Entonces, ahora se nos hizo bueno, chavalos, enseñarles a ustedes lo que es el negocio de las aguas. Obviamente, con números crudos que no van a ser muy exactos porque los precios varían, pues. Supongamos, el kilo de azúcar, 35, pero en algunas partes 40. Cuando compras el mayoreo, 30. Vale. ¿Va? Cuando un precio es el que compras en la tienda comercial de aquí de la esquina y otro precio es cuando ya haces el mayoreo, ¿va? Exactamente. Entonces, es un negocio muy noble, chavalos, les voy a decir, porque en aquel entonces que nosotros teníamos un margen de ganancia como de 3 pesos, llegabas a un negocio, vendías 3 botellas y ya te ganabas 30 pesos, pues. Sí. Entonces, si visitabas 10 negocios, te ganabas 300 pesos, que comparado contra 100, 100 pesos, que era el salario mínimo, pues era, era redituable, vaya. Aparte, terminaba más luego y pues eras, disponías de tu tiempo. Disponías de tu tiempo, exactamente. Que en mi caso, pues yo trabajaba en una farmacia y a veces pedía permiso para venir a la casa y era para preparar las aguas. Y salía para irnos a comer el fin de semana. Exactamente. Salía para irnos a comer un platito de comida china, etc. Entonces, es un negocio que a mí me trae mucha nostalgia porque yo lo hacía y ahorita les vamos a hacer un video para que ustedes vean más o menos de qué se trata. Inclusive, si tienen restaurante, carnal. Sí, pues el restaurante le hacen el toquecito que ustedes quieran y a lo mejor la gente va por el puro té, va. Pudiera ser, pudiera ser, porque estos tés, pues aquí les vamos a enseñar nosotros a hacer la preparación muy básica con té de olón, azúcar, ácido cítrico y un toquecito de sal. Pero si ustedes quieren que quede más natural, el ácido cítrico se lo cambian por el limón. Pero, el limón está más caro. Y luego se pierde. El limón otro día ya se amarga. se amarga, se deja el té para otro día y ya no sabe igual. Pero, deja de ser natural al echarle ácido cítrico. Entonces, es un juego de variables. Que el emprendedor tiene que jugar con eso. Sí, el emprendedor tiene que jugar con eso. Aparte, pues el sabor tiene que darle buen toque, buen sabor, todo. Todo influye. Sí, y luego, pues ya un té de estos que a veces nos los tomamos decimos, ah, es un té natural, es saludable. Lleva 50 gramos de azúcar, carnal, una botella de medio litro. Está pesadito. Está pesadito el azúcar. Entonces, más que nada, no hay ni tan saludable, pero yo me imagino que más saludable que el refresco, carnal. Sí, claro que sí, pero igual la limonada, decimos, vamos a hacernos un vasito de limonada porque es más saludable, pero lleva un chorro de azúcar. Un chorrote de azúcar. Entonces, chavalos, pues nosotros aquí estamos haciendo tiempo nada más a que hierve el agua. ¡Ay! Ya está, ya está hirviendo. Vamos a hacer el video para esta y para la otra plataforma y ahorita nos vemos, chavalos. Ahí estamos, carnal. Hicimos nuestras propias aguas y el día de hoy le vamos a enseñar a hacer la suya. Oye, carnal, cuando yo trabajaba en farmacias de similares, no me alcanzaba mucho, entonces un día se me ocurrió hacer té para vender. Ah, pues yo no fui vendedor. Hice mi propia empresa, carnalillo, y recuerdo que terminé vendiéndola en 400 pesos. Es que mi compadre y yo que hacíamos las recetas, compramos una hielera que era todo nuestro activo pico. Y al final yo ya no quise vender té y se lo vendí, entonces me dio 400 pesos. Era un montón de este proveedor. ¿Verdad que sí? Bueno, miren, chavalos, este es una botella de té y les vamos a enseñar cómo hacerlo. Es un negocio que ustedes pueden hacer o si tienen que a un negocio pues es algo que ya pueden vender allí, carnalillo. Lo pueden hacer ustedes mismos en su negocio. Así es. Y miren, chavalos, lo que vamos a hacer es té diolón. El té diolón es este. Este, como ramitas que ustedes ven, lo que viene siendo el té chino. El té chino, exactamente. Aquí tenemos una hoja, chavalos, más o menos con los precios de los ingredientes que se ocupan o de lo que se ocupa y en total, carnal, una botellita de estas te anda saliendo en 9.70. Eso varía y consideren que nosotros compramos los productos en la tienda local que si ya ustedes lo compran en el mayoreo pues se reduce un poco el costo. Así es, así es. Y mira, para empezar lo que se necesita es agua. Son 5 litros de agua porque vamos a hacer una cantidad de 5 litros para hacer 10 botellitas. Sí. Lo primero que se ocupa es el té diolón. Se ocupan 4 pesos de té diolón por botellita. 20 gramos, carnal. 20 gramos. 20 gramos. Entonces aquí son 200 gramos para hacer las 10 botellitas. En 2 litros de agua, ¿verdad? En 2 litros de agua, exactamente. Y mira, esto nada más se pone en el agua, se revuelve y vamos a dejar que hierva. Pero, como aquí ya hay 2 litros de agua, carnal, acá tenemos 3 litros de agua, entonces hay que considerar eso, ¿sabes? Vamos a dejar que esto hierva muy bien y ahorita que saquemos el concentrado, regresamos. Nuestra infusión de té diolón ya quedó lista y la vamos a colar, carnal. No, no te va a quemar, carnal. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Estos van a ser más o menos 2 litros de concentrado, ¿ok? Ah, barbaro, tan fuerte, carnal. Ahí va a salir otro poquito. Vamos, con eso. Mira. Échalo para acá, carnal. Nosotros no acostumbrábamos a recocinar esto, carnal y yo, eh. No sé si las empresas lo hagan, ¿verdad? Pero, pero yo me imagino que si lo vuelves a cocer, le vuelves a sacar otro. No, pues ahí debe quedar un montón de sabor, carnal. Me imagino que sí. Y miren, chavalos, yo puse 2 litros de agua, pero por la, por el cocimiento, obviamente se redujo, entonces le vamos a agregar hasta que llegue a los 2 litros, que es más o menos allí, a esa rayita. Ahí está los 2 litros, sirve que le bajamos la temperatura y ahora sí, chavalos, esto va para la jarra donde están los otros 3 litros, carnal. Qué machín, huele lo caltecito, ¿verdad? Ah, huele como a la comida china. Qué rico se ve, qué machín. Bueno, carnalio, ahora falta agregarle el azúcar, traete por favor, carnalio, la hoja, sí, y miren, de azúcar, cada botellita de estas chavales lleva 50 gramos. ¿Cuánto? 50 gramos. ¿Cuánto 50 gramos, carnal? 50 gramos, pues es, esto es para 10, para 10 botellitas, entonces esto es medio kilo de azúcar, una botella de esta lleva 50 gramos. No sabemos lo que tomamos, y no sabemos lo que tomamos y ahí va, porque así es la receta, carnal, pues qué le voy a hacer. Otro ingrediente que le vamos a poner, carnalio, es el ácido cítrico, este sustituye al limón y qué tanto lleva por botellita, carnalio? Pues va un gramo por botellita, pues por 500 mililitros, entonces como son 5 litros va a llevar 10 gramitos de ácido cítrico, que es el que le va a dar el gusto al limón, ustedes le pueden poner limón, pero el limón es más caro, carnalio. Es apenas 5 centavos, es muy poquito, muy poquito. Otra cosa es que el limón, si ustedes van empezando otro día, va a saber como pasadito y no está bueno, entonces por eso le tenemos que poner ácido cítrico y también le tenemos que poner medio gramito de sal, entonces aquí carnalio, 5 gramitos de sal, 5 gramitos de sal para las 10 botellitas, para las 10 botellitas, ahí está. Con esta mezcla, chavalos, yo les garantizo que va a quedar un té bien sabroso, bien sabroso, ok? Oye carnalio, y el conservador. Ah, bueno, esto que tenemos aquí se llama benzoato de sodio, es un conservador, este cuánto lleva por? Un gramo por litro. Un gramo por litro, esto es para evitar que la bebida se echa a perder luego, no deja de ser un químico, entonces nosotros lo vamos a omitir, porque nosotros no lo vamos a tomar ahorita, no es necesario ponerlo, este tiene un sabor como a amargo, sabe como a químico, ok, no digas a mediquímico, listo carnal, listo, entonces carnal, ya le pusimos azúcar, acido cítrico, té de olón, sal, en total son 9.70, la botella nos costó 2.50, y la etiqueta chavalos, a ver carnalio, lánzate por la etiqueta, aquí está, la etiqueta nos costó un peso, pero si ustedes hacen el mayoreo, pueden conseguir las etiquetas en 25 centavos, y la botella en 1.50, incluso está más barata si compran mucha cantidad, en mucha cantidad, por eso es difícil para un emprendedor, pues iniciar carnal, porque todo está más caro, claro que sí, bueno, vamos a terminar de disolver nuestra bebida chavalos, y ahorita regresamos, oye carnal, pero antes de empezar con los negocios, tiene que haber supervisión, sí, tiene que haber control de calidad, y ahí te va, mira, ve nomás, mira que chulada de té, ajá, ay cómo agarró, agarró el vaso carnal, y ahí se fue toda la ganancia, a ver, a ver, a ver, ¿está bueno? está bueno, está bueno verdad, no, como no, no hombre chavalos, a mí me trae mucha nostalgia, este negocio, porque era algo que yo hacía para agarrar unos pesos más, no agarraba mucho dinero, pero lo que ganaba era suficiente para ir a comernos un plato de comida china, mi esposa, mi hijo y yo, un trabajo muy noble, un trabajo muy noble, que puedes hacer como secundario, porque yo recuerdo que mi compadre Néstor se quedó con él, y duró mucho tiempo haciéndote, y mira, aquí está ya, ya la botella de cómo queda, y ahí te va a cargar, mira, esa es la primera botellita de la empresa, la primera botellita de la empresa, nosotros chavalos, pues hicimos estas etiquetas que obviamente no tienen mi dirección ni nada, simplemente para que ustedes miraran cómo se ve, cómo se ve la botella, y tendrían que ver qué tan caro les sale el producto, porque, a lo mejor, es más costeable vender puros medios litros que vender litros, así es, mira, ahí va la botellita, o va al revés caro, tiembla Coca-Cola, ahí está, listo carnal, hazme el favor ahí de taparla, y vamos a llenar todas las botellas chavalos, para darle a la rasita, ay, 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 ¿qué pasó? tira, hombre carnal, se nos fueron las ganancias carnal, hombre, se nos fueron las ganancias, salió con hoy, las botellas, fíjense en que las botellas no tengan hoy, chavalos, no sé, ay, ya, no, saliste perdiñe, no, carnal, mira, mira, qué chulatecito nos quedó, carnal, ya no más nos falta, véndelo, eh, bueno, chavalos, algo que nosotros no hemos tomado en cuenta de los 9.70 que sale cada botellita, carnal, es el gasto del gas, el gasto de la gasolina para llevarlo a vender y el gasto del hielo, carnal, porque normalmente estas bebidas las ponen en una hielerita y le echan hielo, y ya le ponen la entrega, va, sí, como les digo, chavalos, es un negocio muy noble porque supongamos que esta te sale en 10 pesos cerrados, carnal y yo, en cuanto la dieras tú al taquero, pues, pues le tienes que dar un precio para que él también le quede margen, supongamos que en la taquería las den a 20, pues a lo mejor tú las puedes dar en 15, en 14, si vendes 10 ahí en la taquería, pues ya son 50 pesos, pero normalmente a lo mejor y te piden 30, entonces ya ganas 150 pesos en un solo negocio, pero puedes tener varios negocios, pero puedes tener varios negocios, exactamente, entonces, pues las oportunidades son infinitas, ¿verdad carnal y yo? ustedes quieran también, no hombre, pues ahí está, miren, estas son las botellas de té que vendía hace 8 años, carnal y yo, igual puede ser de Jamaica, ¿verdad? Ah, sí, de la Jamaica sale más o menos el mismo precio, pero esa no lleva ácido cítrico, o sea, va natural, así es, aquí les voy a poner la foto de la hoja, perdón, la hoja en una foto y nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Ajá, carnal y yo, el día de hoy te voy a preparar un cheesecake tan fácil carnal que no lleva horno, ¿y cómo le vas a hacer? Mira, pues para empezar ocupamos hacer la base carnal que viene siendo la galleta, ¿va? Ya teníamos aquí medio paquete de galletas marías molidas y le vamos a agregar una mantequilla entera derretida, ¿eh? Ok, y la vamos a batir, mira, lo que vamos a hacer es como tratar de hacer una galleta pero gigante, pues, o sea, una pastita que quede pegada en el fondo, la base del pie carnal, la base del cheesecake, ah, la base del cheesecake, no es pie carnal, ok, ok, ocupamos homogenizarla carnal para entonces sí agregarla, que agarre bien la mantequilla y la galleta, ¿eh? Pues tú, vale toda la zorillita carnal, ahí te va, mira, ahí te va, andale, ¿listo? Listo, ahí te va, mira, entonces la echamos aquí al moldecito que le tenemos que poner papel encerado para que no se nos vaya a pegar en el fondo y en las orillas, así es, y este lo vamos a ir aplastando carnalillo con un vaso, mira, déjamelo aplasto aquí con una cucharita poquito y lo vamos a aplastar ahorita con el vaso, ah, bárbaro, de seguro tú eres repostero, ah, claro carnal, mira, ya que quedaba así lo vamos a ir aplastando con el vaso, con cuidadito, a ver, espérame, se pegó, se pegó, se pegó, con cuidadito, espérame carnal, ahorita se va, se va a acomodar bien, ok, ahí te va, mira, una vez que ya tenemos compactada la galleta carnal, va para el refrigerador, al congelador carnalillo, al congelador, ahí te va, mira, antes de hacer la mezcla carnal, ocupamos hidratar la grenetina, mira, aquí tenemos tres sobres de grenetina y tenemos 300 gramos de agua, va, ok, mira, la echamos aquí y esta carnal se tiene que hidratar, nada más la vamos a batir y la vamos a dejar hidratando ahí, solita, que se repose ahí carnalillo, si, ahí se va a reposar solita y se va a hidratar, ok, y mientras se va hidratando nosotros vamos a meternos la mezcla, mira, cierro, que porque, pues el cheesecake tiene que llevar queso, va, queso crema, ay, a ver, aquí está la, la turbina, mira, vamos a echarle un queso crema entero, listo, le vamos a echar 400 gramos de crema ácida, ok, 400 gramos de crema ácida, rápidamente, luego le vamos a echar 400 gramos de yogur carnal, para que no quede muy dulce pues, yogur natural, si, yogur naturalito, muy bien, y le vamos a agregar 400 gramos de crema para batir también, de la crema pastelera carnalillo, de la crema pastelera, mira, vámonos recio, ah, bárbaro, y para que quede dulcecito, pues un toquecito dulcecito, coquetito, le vamos a agregar una lechera entera, mira, cierro, vámonos recio, ándale, esta mezcla carnal, no hombre, queda que, para chuparse la deda, ¿verdad que sí? sí, lo tapamos, y vamos a batir, mira, ¿qué tanto se licúa carnalillo? no, pues, se tiene que quedar bien homogenizado, eh, vamos a detener un poquito el licuado carnal, para agarrar la grenetina, y meterla al micro, ahora sí, para que esta, pues se haga líquida carnal, tiene que ser en intervalos de 10 segundos, eh, ya que tenemos la grenetina líquida carnal, la vamos a cambiar de envase, porque esta la tenemos que echar a la licuadora, mientras está prendida, mientras está funcionando, ¿no? ahí te va, mira, entonces, prendemos la licuadora, en bajito, mira, ok, listo, listo, y le vamos a ir agregando la grenetina, ahí te va, mira, ándale, porque si le agregas carnal, mientras está parada, se pueden hacer grumos, ok, o no queremos grumos, ah, después de licuarlo unos minutos carnal, ahora sí va para el molde, que vaya quedando bien carnalillo, va a quedar bien, huele bien machín, a ver, vámonos regrese, poquito a poquito, mira, oye, pero eso está muy líquido carnal, no, no, para eso la grenetina, ahorita va, a tomar su acción, entonces, pues va a quedar, en el punto exacto carnal, oye, se me hace que el molde, le atinamos, a la perfección carnal, pues yo creo que le va a sobrar poquito, a ver, échale, 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 échaselo a todo carnal, pues si le va a caber, mira, ahí está, ahí está, exactito, parece que la teníamos medida, entonces, ahora sí, lo vamos a dejar reposar, y va para el refri, perdón, cierro, vámonos, después de dos horas en el congelador carnal, parece ser que ya queda listo, y mira, tiene una consistencia bien machín, ok, es momento de desmolarlo, mira, pues es la parte riesgosa, le ponemos una tabla, y vamos a voltearla, a ver si se despega carnal, a ver, le pegamos unos golpecillos, mira, por lo río, y vamos a ver si desmolda, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí cayó, ahí cayó, mira, quedó bien bonito carnal, mira, pues le quitamos ahora el papel encerado, mira, que el papel encerado, esa es la función de él, pues, que no se desmolde, mira, espérame, ahí te voy, ahí te voy, te voy, con cuidadito carnal, porque no vaya a ser que se nos despegue, mira, ahí está, irán, ok, listo, ahí está, ahí está, y ahora sigue el papelito de arriba, mira, ándale carnal, ándale, ya quedó, miraste la galletita carnal, sí, quedó, quedó muy bien la galleta, y para la presentación, pues lo vamos a volver a voltear, ponlo bien centradito carnal, ahí está, las cejitas ahí, estamos listos, estamos listos, mira, ándale, ándale, quedó bien bonito, no, pues quedó machín, y sin horno, pues este no va a pedir nada, pero, no se te hace que le hace falta algo, sí, le falta color y sabor, le vamos a echar una mermeladita, mira, en puro medio, se deforda, se deforda carnal, se deforda, se deforda, no pasa nada carnal, entre más saborcito, es mejor, ahí está carnal, así mero, mira, qué chulada, estará bueno o qué, no hombre, se te quedó, bien machín carnal, qué chulada carnal, vámonos, pues llegó el momento, de probarla, ahora sí carnal, quieres un pedacito carnal, no, un pedazote quiero yo, ahí te va, mira, vamos a partirlo, mira qué chulada, oye, quedó la consistencia, al puro tentone, y la galletita también, quedó bien carnalillo, vámonos recio, quedó más que bien carnal, mira, anda, ahí está la galletita, me imagino que está durito, si, no mira, la consistencia que tiene, especial, no hombre carnal, mira, y ahora sí, vámonos para arriba, oye, qué machín te quedó, cómo no, quedó con la consistencia, como una gelatina, tiembla dolce, lo probaremos, porque no, pruébalo carnal, me deja probarlo, lo primero, dale, mira la consistencia, que quedó, a ver, a ver galletita, con tu galletita, espérame carnal, está durita la galletita carnal, porque estaba en el congelador, a ver, ay, mi hijito, casi te lo acabas, bueno, bien bueno, machín, machín, no hombre, miren plebes, que machín quedó, este, cheesecake, sin horno, porque la gente, hay gente que no tiene horno, pues aquí está la, la opción de hacerse un cheesecake, otra cucharadota carnalillo, es una alternativa muy buena carnal, como dices tú, para la gente que no tiene horno, verdad, o que le tiene miedo al horno, o que le tiene miedo al horno, o que lo tiene lleno de vasijas, así como yo, que lo tiene lleno de vasijas, con puro frijol, este va, mira, buenísimo está carnal, mira, ahí está chavales, pues este fue, el cheesecake, sin horno, sin horno, 3000, ya está chavales, aquí está chavales, ya está chavales,